A mí me mataron a mi papá y a mi mamá y pues a mí me da mucha rabia en todo y desde que empecé a venir aquí, Andrea y los otros integrantes del grupo me han enseñado que no hay que mantener uno con rabia, sino que hay que mantener normal y que dejar todo lo pasado ya. Me sentía adolorida por dentro, yo no la demostraba, pero sí mantenía un dolor que uno como madre, esto no se borra nunca. Mi compañero fue desaparecido el 2 de junio del 2000, en la cual a mí me quedaron tres niñas de él. De ahí para acá me ha tocado trabajar fuerte, me ha tocado luchar, seguir adelante con ellas, en la cual yo he sido una mujer muy amargada por ese motivo, porque ese hombre lo quería yo mucho y pues me pareció que fue mi final, porque la verdad es que a uno que le arrebaten las... Hasta tu soledad, hasta tu orilla... ... ... ... ... ¡Gracias! Tras los acuerdos de paz realizados por el Gobierno de Colombia y diversos grupos armados, el Departamento de Antioquia registra el mayor número de desmovilizaciones colectivas del país. Una de las mayores concentraciones de población desmovilizada se ubica en la región del Bajo Cauca antioqueño, que comprende los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. En este camino hacia la reconciliación, el encuentro entre participantes del proceso de reintegración y comunidades presenta barreras e imaginarios que dificultan la convivencia cotidiana y se convierte en un reto a superar. Para generar horizontes de convivencia y reconciliación, todos ellos le apostaron al proyecto Reconstrucción del Capital Social y Ciudadano en comunidades afectadas por la confrontación armada en el Bajo Cauca antioqueño. Capital social, reconstrucción del capital social. Yo decía, pero esto qué es, qué es este proyecto, pero por qué capital social. Y me di cuenta que sí, que nosotros como personas, como seres humanos, necesitamos una reconstrucción. Después de un proceso de concertación, un equipo de jóvenes de Zaragoza postuló el nombre de Fortaleciendo una Esperanza, como identificación del proyecto, inspirados en el anhelo de terminar la guerra y construir un mejor mañana. Me gusta el nombre, me encanta, Fortaleciendo una Esperanza, la Esperanza es la Paz. Y los que tenemos el deber, la obligación de fortalecerlo, somos los ciudadanos que nunca han cometido ninguna falta, los reinsertados que reconocimos nuestro error, las víctimas porque de una u otra manera deben perdonar, y el Estado porque debe ser el protector, el beneficiario o el benefactor o el facilitador para que los procesos no tengan interrupción. Este proyecto fue financiado por la Unión Europea, la Alta Consejería para la Reintegración y la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia y operado en el Bajo Cauca por la Fundación Oleoductos de Colombia, entidad que tras 20 años de trayectoria es reconocida por su trabajo con comunidades vulnerables, de manera que sus conflictos sean resueltos y transformados por ellas mismas. El punto de inicio de todo este proceso de proyecto de reconstrucción del capital social y ciudadano en la subregión del Bajo Cauca es la problemática de índole social que vive en nuestras comunidades por el incremento acelerado en los índices de homicidio que se vienen presentando en toda la subregión por la extrema pobreza que existe en la subregión. De esta manera, el proyecto Fortaleciendo una Esperanza contribuye a mejorar las condiciones de convivencia y aceptación mutua entre los actores afectados por la confrontación armada mediante el desmonte de barreras e imaginarios. Tenemos que pensar que tiene que haber una reconciliación con las personas de pronto que nos han hecho daño. Pensar que aquellas personas también pueden de pronto reintegrarse a la vida civil. De ahí me di cuenta con la desmobilización que internamente nosotros eso no nos servía prácticamente. Entonces yo tomé la decisión de buscar otra forma de sustituir, de sacar a mi familia adelante. Y ahí estoy. Porque más que todo lo que es la capacitación, lo que son los programas, muchos nos han ayudado mucho en esto, nos han incluido mucho. Yo quiero que mi municipio se acabe la violencia. Yo quiero que vuelva a ser en esos tiempos antes que uno salía y no importaba la hora que uno entraba a la casa, uno estaba seguro, se sentía seguro. Para fortalecer una esperanza, todas las manos se unieron en actividades de formación participativas y reflexivas, donde el eje central son las experiencias y propuestas de los mismos destinatarios. Vamos a empezar diciendo o preguntando, debatiendo la pregunta, ¿qué es un conflicto? El conflicto, la vida sin conflicto no es vida. A todo momento se nos están presentando conflictos. Nosotros necesitamos que usted nos escuche, que mira que en estos momentos se están pasando una cantidad de problemas. Esta metodología de Aprender Haciendo se basa en la realización de ejercicios y dinámicas de integración para que las personas asimilen valores y los lleven a la práctica en sus propias comunidades. Entonces, hágale usted, eche para adelante porque es lo que necesitamos. Porque el líder no es el que está puesto por título, sino el que quiere llevar un proyecto adelante, ¿cierto? Esta pedagogía de formación ciudadana se concreta en actividades como talleres de formación ciudadana, talleres reflexivos y emocionales, acciones simbólicas, proyectos ciudadanos, cineforos, multiplicación de aprendizajes, foro de lecciones aprendidas en política de reintegración, encuentro subregional construyendo región, experiencias positivas en el Bajo Cauca, fútbol mixto por la paz, goles de esperanza. El hecho de que en un mismo lugar nos encontremos víctimas como desplazados, victimarios como participantes, reinsertados, personas que estamos trabajando en la resolución del conflicto en la atención a la población víctima, nos permite darnos cuenta que hay una posibilidad y la posibilidad es el diálogo, que no es imposible estar todos juntos en la misma parte, tomar una decisión y salir del conflicto de una forma concertada y sin violencia. Con este proceso de formación, las comunidades comprenden los alcances de la política nacional de reintegración aplicados a su territorio. Nosotros no somos armados, ¿cierto? Sino que peleamos con normas, leyes y estatutos para así defender nuestros derechos. Fortalecen sus competencias para la participación ciudadana y la suscripción de acuerdos públicos. Estamos trabajando la parte comunitaria, estamos haciendo convites, arreglando caminos, pero de esa manera es que estamos proyectando estos saberes a la comunidad. Y se reivindican y promueven los derechos y la memoria de las víctimas. Yo me he sentido muy bien con todos los participantes, me he sentido bien con Ayobis, un compañero del movilizado, me ha gustado la forma de ser él, también se le ha visto mucho el cambio. Y aquí en el proyecto he conocido que me ha tocado participar con víctimas del conflicto y anteriormente tenía otra, pensaba de otra manera. Y me doy cuenta que en verdad sí hay personas que sufren por lo que pasó anteriormente. Estas actividades han propiciado la reflexión en los beneficiarios, dando un nuevo significado a imaginarios que impedían una reconciliación auténtica entre los actores del conflicto. Ya nosotros nos acostumbramos a ellos porque igual son personas igual que nosotros y ellos merecen respeto, necesitan apoyo, amor. Yo también llegué a la puerta, me llegaba un compañero, llamarse Pedro, me decía, vamos, vamos, yo no, yo no voy. Yo a veces le decía, sí, yo voy, pero no, no. Hasta un día me decidí, me di cuenta que es muy lindo. Fortaleciendo una esperanza, realizó talleres semanales de formación ciudadana, de temas reflexivos y emocionales que contribuyen a restablecer la confianza entre participantes del proceso de reintegración, comunidad e institucionalidad. Y se ha llevado como una buena relación, los temas o los talleres que hemos visto, pues todos han ido dirigidos como a ese tema de la comunicación, del diálogo, de la resolución de conflictos. He aprendido mucho, si me entienden. He aprendido pues como valorar más la familia, valorar más la integración con la comunidad. Que la gente del Bagre recuerde que la gente que se fue, fue demasiado importante. Y que ellos vivirán en la memoria de cada uno de nosotros. Y que la caminata es importante por eso, para recordarlo, para decirles aquí estamos. Y que jamás en el Bagre se vuelva a presentar un conflicto así como el que hemos vivido, que han puesto tanto muertos, el Bagre ha puesto una cantidad de muertos. Entonces lo que queremos es que nuestro Bagre tenga paz y que sea un territorio de paz. Convencido de que un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla, fortaleciendo una esperanza, promovió movilizaciones pacíficas y acciones simbólicas con las fuerzas vivas de cada uno de los seis municipios del Bajo Cauca. No podemos estar pensando siempre en la venganza o en el rencor, sino buscar como la forma de estar, digamos, unánimes, todos. Así dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva, como estrategia de visibilización y garantía de no repetición. Un dibujo representa mucho, un dibujo es como la forma de uno hablar. Por medio de la paloma ya sabe uno que la paloma significa paz. Y por medio de una gente que está unida significa unión, fuerza, si me entiendes. Es que el dibujo es hablar. El respeto construye la paz. Me causa admiración porque ha sido un luchador y ha evitado volver a coger las armas. No se ha dejado arrastrar de nuevo a las malas andanzas. Te admiro por ser un joven con mucho talento y demasiado para dar y demostrar. Su actitud o su forma de ser me enseña mucho. Luchar a pesar de las dificultades o limitaciones. Muestra la facultad de ser del que está dispuesto a nacer de nuevo. Al mendar sus dificultades es un luchador y un amante del prójimo. Aprendido también cómo valorarme a sí misma, pues ya que pensaba que mi vida no tenía ningún sentido. Ella escribió, admiro a mi sobrina Juliana Andrea Gutiérrez, que es mi persona, por ser una niña tan niña y ser huérfana de padre y madre y ser tan valiente hasta el momento de vida que está viviendo. Quiero decirte que también cuentas conmigo. Quisiera conocerte cada día y compartir experiencias contigo. También que te encomiendes mucho a mi Dios para que te ayude. Te quiero mucho. Mediante el intercambio de correspondencia y testimonios entre participantes y afectados por el conflicto, se ha logrado que los destinatarios expresen sus sentimientos y emociones y reivindiquen la memoria, el perdón y la esperanza frente al proceso de reconciliación emprendido en la zona. Este taller nos ayuda a dar un paso, un paso al perdón, que es lo que se necesita para tener una, para reconciliarnos por llamarlo así. Hola mis queridos amigos de Nechi, te saluda Colectivo de Comunicaciones con tu programa Radio Ciudadana. El tema del día de hoy es Ídolos del Hombre. La formación en competencias comunicativas, en medios alternativos y locales y la consolidación de colectivos de comunicación ha expandido la idea de la reconciliación mediante la divulgación de logros en las diferentes fases del proyecto. La radio es un medio de comunicación muy efectiva, con mucha cobertura, por medio del cual se utiliza para bien, puede cambiar la forma de pensar de la gente de una comunidad. Llegar a los hogares de nuestros familiares, de todos nuestros familiares y darles consejos de que hay un programa muy bueno en nuestro municipio que nos ayuda a prolongar la paz. No estamos metidos en cosas malas, sino que estamos colaborando, ayudando a fortalecer el pensamiento de los jóvenes. Así la comunidad es vocera y protagonista de su propia transformación. Los cineforos también se han consolidado como un espacio de encuentro para el diálogo, la reflexión y el debate alrededor de temas de interés de la comunidad. Se ha generado convivencia, se ha generado de que al menos salgan de las casas, porque en este municipio, en este pueblo, a esta hora ya todo el mundo está encerrado en su casa, ya todo el mundo está en su cuento y lograr que estas personas que estén acá compartiendo, digamos, al menos todos tratando de recibir un mensaje bonito de una película, estén acá reunidos, es un logro inmensamente grande para nosotros. Y he participado en este proceso de fortalecimiento de una esperanza por mi deseo y mi interés de que convivamos otra vida mejor, de que tengamos la posibilidad de vivir en paz, de que se acabe la violencia y que seamos capaces de convivir quien tiene el dolor y quien lo ha producido, quien tiene la tristeza, quien tiene la alegría y lo multiplique. El amor es un acto de fe, la fe nos llena de paz. ¿En qué me ha aportado? Hombre, el conocimiento que nos han dado en cuanto a proyectos, en cuanto a las ayudas que se están ofreciendo para ser multiplicadas a nivel de comunidades es excelente. Los conocimientos y destrezas adquiridos en este proceso de formación han permitido que los destinatarios se conviertan en multiplicadores para mejorar las condiciones de convivencia, impactando a más de 1.800 personas en los seis municipios del Bajo Cauca. Los pescados son azules y eso, mire, vea, ahí lo va pintando, vea, esto tan bonito. Yo lo he transmitido, esa alegría, ese conocimiento que he adquirido durante todo este tiempo se lo he pasado a mi comunidad. Hay un largo camino que hay que recorrer para uno poderse acercar a ellos, pero a través de estos proyectos que nos han dado a nosotros, estos cursos, nosotros hemos tenido esa capacitación y hemos pensado que ese no es el camino que nosotros pensábamos de llevar, que siempre nosotros en la unión hacíamos la fortaleza, hacíamos la fuerza y en unión estamos trabajando. Asimismo, los destinatarios se capacitaron para la formulación de proyectos ciudadanos, priorizando la adecuación y dotación de bibliotecas, espacios recreativos, casas de cultura y escuelas de música, que garanticen el acceso a programas y servicios de bienestar, bajo la consigna de que un niño que cultive su espíritu no hará parte de la guerra. Mediante eventos de discusión pública en temas de reconciliación y convivencia, se evidenció la importancia de priorizar la política de reintegración en las agendas municipales. Trabajando en comunidad y siendo un solo ser, un solo pueblo, yo creo que dar resultados y logramos los objetivos y de verdad que construimos esperanza como el mismo nombre lo dice. Es importante hacer un ejercicio de perdón para que pueda ir sanando en cada uno la herida que ha causado la violencia. Desarmemos el corazón y que podamos vivir en comunidad. En el día de hoy tenemos un invitado especial en nuestra cabina de Cáceres de Cero, el popular Palito, que nos va a dar una información acerca de un evento que se va a realizar en el municipio de Cáceres. Por lo dicho, él lo va a asesorar mejor. Muy buenas tardes, querido público y querido pueblo de Cáceres. La invitación es para que disfruten de un nuevo deporte que salió. Golombiao, goles de esperanza. Para sensibilizar a la comunidad a través del juego y la recreación, el torneo Fútbol Mixto por la Paz, goles de esperanza, creó lazos de amistad, convivencia y respeto entre miembros de comunidades del Bajo Cauca, separadas por la geografía, pero unidas en una misma esperanza. Gol, 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 gol. A lo largo de este proceso, fortaleciendo una esperanza, trabajó con 360 personas de los seis municipios del Bajo Cauca. Estos grupos son núcleos clave para irradiar prácticas de convivencia en sus comunidades, en organizaciones e instituciones. Uno encuentra aceptación social entre unos y otros. Los participantes no están buscando revancha, no están añorando su pasado y queriendo imponerse porque fueron los bravucones del pasado o del momento. Esta palabra reinsertado era algo que nos incomodaba mucho, o sea, nos incomoda a nosotros, o sea, se siente como algo muy recriminante para nosotros, pero al llegar acá ya escuchamos otra expresión, participante. Cuando tú dices participante, colocas un rótulo en la persona, que no te permite ver sino eso, que fue desmovilizado, que perteneció a un grupo y te imaginas toda la película, bueno, este quién hizo, a cuántos mató, como todo ese asunto. En cambio, cuando ya vienes y los conoces y dices, no, es que este es Pedro, este es Manuel, esta es Jessica, son otro tipo de personas y realmente yo puedo decir que para mí fueron tan significativos o tan cercanos ellos porque los logré separar de esos rótulos y verlos en esencia como eran. Y las víctimas, pues tampoco ven como la oportunidad de hacer retaliaciones, de hacer cuente cobros, sino que están compartiendo todos juntos un mismo accionar, unas mismas tareas, un mismo proyecto de vida, buscando entendimiento, buscando convergencia mental y ciudadana y proyectándose hacia una vida en paz. Uno empieza a entender que no se trata tanto de uno traer el conocimiento, aplicar el conocimiento y ponerlo a funcionar, sino de mostrarle a la misma gente que es que son ellos los que están construyendo sus vidas. Para desarrollar esta labor, la Fundación Oleoductos de Colombia contó con la intervención de un grupo de profesionales en su gran mayoría oriundos de la misma región. Siento que para mí fue una oportunidad y al mismo tiempo un reto, porque si bien soy de Cauca, si pertenezco al Bajo Cauca, no me había movilizado dentro de la región. Entonces, por ejemplo, el venir a trabajar a Tarazá fue el cambiar totalmente de espacio, conocer un idiosinclese totalmente diferente. Gracias al compromiso y entrega de estos facilitadores, se logró atender a esta población vulnerable en orientación psicosocial y en la implementación de novedosas iniciativas de participación y formación ciudadana. Es de suma importancia porque tenemos un fortalecimiento, más que todo psicológico. Ya nos enseñan cómo debemos de pronto afrontar esta problemática del conflicto. Hemos generado una movilización. La gente está deseosa de mirar qué hacemos. Aquí se ha promovido que todas las acciones que hemos desarrollado en Fortaleciendo una Esperanza han sido siempre concertadas. Todo se ha hecho siempre con la gente, la gente es la que propone qué hacer. Con estas actividades, Fortaleciendo una Esperanza, ha logrado cambios significativos en las actitudes y desmonte de imaginarios de la población frente a los participantes del proceso de reintegración. Yo creo que ellos han aprendido de nosotros, por ejemplo, a no causar la violencia y a ser mejores personas. Ya que fuimos participantes y ellos nos tenían apartado, ya nosotros queremos volver ahí. Y eso es lo que estamos logrando, lo hemos logrado. Ha estrechado los lazos entre la población con las entidades que trabajan por la reintegración y ha mejorado la confianza en las instituciones. Después de tanto tiempo ya se ve una tranquilidad, una confianza que estas personas tienen para el proceso. Anteriormente se citaban y les daba miedo venir, ahora vienen con confianza. Especialmente los jóvenes se han apersonado. La comunidad ha entendido el proyecto, se ha entusiasmado. Cuando se convoca, cuando se invita a la participación, la gente le gusta, la gente cree, la gente lo ve como una esperanza, como una salida a futuro. Este amplio acuerdo ciudadano ha cimentado las bases de una convivencia pacífica para el desarrollo de proyectos que surgen del seno de las mismas comunidades y de acciones simbólicas que consolidan su anhelo de paz para la subregión del Bajo Cauca, convirtiéndola en un ejemplo de reconstrucción del capital social y ciudadano para Colombia. He aprendido a compartir más con las personas, ya que a tales vecinos yo casi ni les hablaba, al menos los saludos, les digo, hola, ¿cómo amanecieron? Aún con tu mundo hecho pedazos, el amor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Última vez, en paz, en medio de la tormenta. Bueno, este arbolito está hecho con la significancia de que una vida murió, pero ha vuelto a retoñar. No tiene hojas, pero él va a subir hojas y frutos nuevos, que son sus hijos. Y este es el árbol de La Paz y la bandera colombiana, que somos colombianos aquí y en cualquier parte del país. ¡Suscríbete al canal!